...algún tipo de problemas. Y en la misma declaración de Nancy Pelosi, que envió a los congresistas sobre la conversación que tuvo, ella dice que también tiene que ver con la coyuntura actual. Claro, le estábamos hablando de lo que ocurrió el miércoles en el Capitolio, porque dice que el presidente está siendo muy peligroso, está teniendo una actitud bastante devocada, sobre todo, les decía yo, en relación con los hechos que ocurrieron el miércoles pasado, que estamos dejando a cinco personas fallecidas y a decenas de detenidos. Pelosi también reiteró, obviamente, su voluntad de remover a Donald Trump de la Casa Blanca mediante un juicio político, en el caso de que el vicepresidente Mike Pence, que todavía tiene la oportunidad, junto al gabinete, no lo destituyan mediante la enmienda número 25, que todavía, Nicolás, puede ser aplicada en Estados Unidos. El presidente dijo que ya no lo va a hacer, así que tiene que tener una anidia del gabinete y también pasar por el Congreso, y puede demorarse un buen tiempo. Lo que sí puede ser es que finalmente se establezca un nuevo juicio político que puede durar hasta que Trump deje el poder, o sea, como ciudadano Donald Trump. Y también se estaba especulando que Donald Trump quería darse un autoindulto. Sí, eso está muy presente. Exactamente, respecto al galanto, el indulto en Estados Unidos sirve para que una persona que fue indultada por el presidente de ese país no pueda ser investigado por un tema en específico. Y Estados Unidos, en el caso de Donald Trump, él buscaría que no lo investigara por los hechos ocurridos en el Capitolio, algo que se sigue desarrollando y que vamos a estar atentos e informándole qué ocurre con esta situación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y nosotros seguimos realizando ahora...